¿Quién como tú? Que los vientos te obedecen El universo exprimece con tu voz ¿Quién como tú? Que las tempestades callas Y tu vino sobre tu reino Vives en mí Tu gloria me pude Es el amor 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 Tu reino es para siempre y siempre Te adoraré No hay otro como tú En ti está el poder Tu reino es para siempre y siempre Te adoraré Te adoraré Te adoraré Tu gloria me cumple Esperar Esperar Me deshacer Te quiero conocer No hay otro como tú No hay otro como tú En ti está el poder En ti está el poder Tu reino es para siempre y siempre Te adoraré 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 No hay otro como tú En ti está el poder Tu reino es para siempre y siempre Tu reino es para siempre y siempre Te adoraré 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 Y eso es el comienzo No hemos visto nada todavía Te adoraré 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 Te adoraré